Gracias, Presidente. Como se va a nombrar esta Comisión, quisiera hacer el comentario a consideración de la Comisión y del Senado Andrade del Ponente. Yo creo que el tema no debe ser la ponderación por regiones, cuantías, naturaleza y obras en la ley. ¿Por qué no se busca que el reglamento esté actualizando esa ponderación con alguna frecuencia? Y que cada que se vaya a actualizar esa ponderación, ese reglamento consulte al Congreso de la República a través de una comisión que para el efecto nombren las mesas directivas del Senado y Cámara. Yo creo que oirían las voces regionales y al mismo tiempo se evita llevar un elemento tan delicado a un instrumento más rígido que es la ley. Sería para eso, señores.